Lección 11. Combinación de redondas y blancas. Recuerda, las redondas tienen un valor de 4 tiempos, mientras que las blancas solo tienen un valor de 2 tiempos. También vamos a aprender a utilizar los silencios, para lo cual te recomiendo mi video, donde te explico los silencios de redonda y de blancas, para que aprendas a identificarlos. Comencemos. Comencemos. Con esto terminamos esta lección. Y recuerda, para que no tengas futuros problemas en las próximas lecciones, te recomiendo dominar esta a la perfección. Gracias por ver este video, y nos vemos en la siguiente lección.